Bastante agradecido, vamos a intentar darle ese macabre del primero, excelente Por aquí viene uno, vamos a intentar darle, aquí hay otro atrás, dos, ahí está Otro tres, tres, cuatro, cuatro bajas, Dios mío Comenzamos con el pie derecho a la partida Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capítulo más de esa sección en mi canal La cual dedicamos a analizar las distintas armaduras, los distintos trajes de Modern Combat 5 Regresamos nuevamente a las armaduras que no son específicas de alguna clase Como por ejemplo la de Izanagi que es solamente para la clase del rastreador Volvemos a estas armaduras que se pueden utilizar en cualquier clase Sin importar la que sea, así como por ejemplo la de Tóxico o la de Hombre Lobo Hoy estamos analizando la armadura del traje de Santa La armadura de Santa Claus es la última que se ha agregado en esta última actualización Tanto esta como la de Prodigio Por lo pronto vamos a comenzar con esta, a ver que tal nos va, verdad Desde aquí por cierto quiero mandar un saludo bien, bien grande para mi brother Celso Rojas Debido a que él me prestó esta cuenta para que yo pudiera hacer su análisis Y desde aquí pues estoy bastante agradecido Vamos a intentar darle, se me acaba de ir el primero, excelente Por aquí viene uno, vamos a intentar darle, aquí hay otro atrás, dos, ahí está Otro, tres, tres, cuatro, cuatro bajas, Dios mío Comenzamos con el pie derecho de la partida, cuatro, una baja, cuatro, excelente Ni yo me la creo, buena esa mafia, buena esa Por aquí vienen dos, mira, uno, dos, 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 ahí está, tres, tres, triple baja Ahí está excelente, uff, excelente Ah, comenzamos excelente, la partida perfecto para esta gran armadura Sinceramente, creo, si no estoy mal, soy el primer youtuber que está analizando esta armadura Creo yo que hasta el momento ninguno la ha analizado Esperemos y seguir así, que para cuando yo suba este video Pues aún nadie haya subido un video con ella, ¿no? Eh, sin embargo, pues aún así vamos a dar todo A ver qué tal, eh, qué tal nos va, ¿no? Eh, sí que estoy teniendo un muy mal rendimiento con mi dispositivo Debido a que desde esta última actualización me va bastante mal Sinceramente, como ustedes pueden verlo Vamos a intentar poner aquí la torreta Me van a matar Ahí está, ahí está perfecto A ver si matamos a alguien con la torreta Es un súper rojo Vamos a ver Creo que este lo mató la torreta, no lo maté yo Ok, 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 no importa Con que, ok, acá atrás está uno Vamos a intentar darle Le damos o no le damos, le damos o no le damos Ahí está No, no está, no está Me confundí, me confundí Y me lo ganan asistencia Ok, no pasa nada No pasa nada, ok Bien, eh, quiero aprovechar para comentarles Eh, la habilidad de traje de el traje de santa Eh, bien, la habilidad de traje se llama copo de nieve Y lo que hace es que, eh, las granadas congelan Y ya comenzamos con esta arma De verdad Ah, comenzamos con esta arma ¿Qué opinan ustedes de esta arma, eh? Me gustaría que me lo dejaran en el área de comentarios Me gustaría saber qué ustedes opinan Del arma nivel 1 de la clase del cazarrecompensas Me gustaría que lo comentaran, ¿no? Como pueden ver, aquí mismo, eh, están viendo la estela Que está dejando, pues, la, la granada Ya que lo que hace es que deja una granada Que congela una zona Mira, aquí pueden ver Ahí está, como pueden ver la estela azul Lo que hace es que congela una zona Y los enemigos que están cerca de esa zona Se vuelven más lentos Y además de eso, también baja mucho la cadencia de sus armas Es parecido más o menos a las granadas Que tira el traje de tóxico Solo que este, en vez de envenenarse Pues los congela Vamos a intentar darle Este, mira, este es el del arma Esta, nivel 1 Ahí está Arriba está otro más Vamos a darle también Ahí está, excelente Perfecto Uy, me sorprenden por aquí Vamos a darle la triple Ahí está, bien Uh, apenitas, apenitas Excelente Mira, vamos a intentar espaldear Este que está aquí Se lo merece Ok, no Por acá vamos a darle No Mafia de verdad Ah, también que íbamos Lástima Ah, el file Un pequeño file de mi parte Eh, tengo que admitirlo Están tirando un bombardero Vamos a esconderlo nuevamente No quiero que el bombardero Me caiga A lo que viene siendo Encima Entonces, bien Como les comento Comentándoles un poquito también Es referente a lo de A lo de la habilidad Eh, del traje Que es la granada esta Me parece que está bastante bien La verdad Hace un bonito Una bonita animación Esta estela azul que deja Es bastante parecida A la del tóxico Como les comento Que no me saca del juego Ok, ahí está Eh, y la verdad es que Se ve bastante bien Y queda bastante acorde A, eh, pues la armadura A lo que viene siendo La ambientación O que es como de Santa Claus De Navidad Se me figura que queda bastante bien Y me mato nuevamente Con esta arma Entonces, además Era bastante predecible, ¿no? Ya muchos Predecíamos que este traje Iba a traer algo similar, ¿no? Como ya sea Balas que congelaban O, o En esta ocasión Pues vienen siendo Granadas que congelan Creo yo que era bastante predecible Y Gameloft En mi punto de vista Dio en el blanco Además de que La novedad de esta armadura Mira que hay muchos Vamos a intentar darle mínimo a uno Ahí está Uno, dos Dos, triple, triple Se me fue ese Pero aquí va a estar la triple Ahí está, triple Excelente Ahí está, ok, ok, ok Ahí está uno más Vamos a darle Y me lo ganan Ok, no pasa nada Bien Eh, como les digo No, la gran diferencia Que tiene esta armadura Es que a diferencia De todas las demás Sabemos que todas las armaduras Tienen una habilidad de traje Eh, como esta Pues es copo de nieve Y además de esto También tienen un beneficio de traje La habilidad de traje Es la que se recarga Con el polvo de diamante Y el beneficio de traje Es el que El que no se recarga Lo que simplemente Contraer el traje puesto Pues ya te lo dan A diferencia de todas estas armaduras Esta armadura No tiene beneficio de traje Eh, no tiene beneficio de traje Quedamos 22-5 Bastante buena la partida Bastante intensa Se me fue muy rápido Entonces, eh Como les digo Me parece una buena armadura A mi Sinceramente se ve bastante extraña Y llama muchísimo la atención Pero creo yo que Está bien Y es una buena idea Y va bastante acorde A lo que es pues Navidad, ¿no? Eh, como estamos en estas épocas Y la actualización de invierno Me parece bien Tiene una buena habilidad de traje Y me parece bastante peculiar Que no tenga un beneficio de traje Me gustaría como siempre Que me dejaran su opinión Aquí en el área de comentarios ¿Ok? Eh, quisiera por cierto A decirles algo muy importante Y es que mi brother F-Stroid Muchísimos lo conocen Es un gran amigo De los amigos más grandes Que tengo en YouTube Me ha ayudado muchísimo Eh, y hoy creo que toca El turno de regresarle Uno de tantos favores Que me ha hecho Y es que él está haciendo Un nuevo canal Acaba de estrenar Un nuevo canal de Shooter Que hará En el cual pues Subirá juegos de este estilo Incluyendo Modern Combat 5 Su canal se va a llamar The Eves Eh, y quiero Me gustaría que fueran Y lo apoyaran Que se suscribieran a su canal Les voy a dejar el link Aquí en la descripción Para que le pasen A dar una checada Chequen, eh, pues El video Si es que para Ahorita ya tienen que tener Un video en su canal Eh, me gustaría que pasaran Y lo checaran Y si les gusta Pues no ven en suscribirse Que la primera meta Es 3000 suscriptores Vamos por esos 3000 A ver que Que alcanzamos a lograr Aún así pues Me gustaría que le dieran La oportunidad, ok Que le dieran la oportunidad Y yo sé que no se van a arrepentir Ya que Mi brother hace Bastante buen contenido Ok Entonces bien Sería todo Eh, si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior De el video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subió todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflect on everything We know How do you stand?